Hola, soy Sebasey y hoy vamos a ver tres cosas para saber antes de tu primer clase de guitarra. Nosotros los guitarristas usamos unas cosas medias raras para cifrar y hablar de las cosas que hablamos. Así que me parece que lo más importante como un principiante guitarrista es aprender esas cosas que usamos. Entonces, la primera es el cifrado americano, que es la forma que se usa universalmente para llamarle a las notas. Todos conocemos la escala de Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Lo que hace el cifrado americano es cambiar esas notas por letras. En orden alfabético son A, B, C, D, E, F, G. Y la nota que le corresponde a cada una, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. A medida que puedas hacer la conexión entre la letra y la nota, te va a resultar mucho más fácil aprender. Esto va ligado a saber afinar la guitarra también, porque la mayoría de los afinadores, ya sean de clip o pedales o aplicaciones en el celular, funcionan con el cifrado americano. Si bien hay aplicaciones que casi que te guían automáticamente para afinar tu guitarra, está bueno saber cuáles son las notas de la guitarra para poder afinarla correctamente con cualquier tipo de afinador. De la más gruesa a la más fina, de la más grave a la más aguda, en orden son Mi, La, Re, Sol, Si y Mi de vuelta. La forma de afinarla con cualquier afinador es la misma. Tocamos la nota y el afinador nos va a decir si es esa la nota que está sonando. ¿Y cuánto nos falta para que llegue a la afinación correcta? Si está muy pasada, hay que bajarla. Si está muy aguda, la tenemos que bajar. Y si está muy grave, la tenemos que subir. ¿Sí? Bien. Lo segundo sería saber leer tablatura. La tablatura es un sistema rápido para aprender posiciones, para aprender fraseos, para aprender un montón de cosas. La tablatura es muy simple, son seis líneas, donde la línea de abajo representa la cuerda más gruesa, y la línea de arriba representa la cuerda más aguda. Lo que vemos en las tablaturas son números, y esos números representan el número de traste que tenemos que tocar en la guitarra. Ahora, si una tablatura, por ejemplo, nos dice algo como esto, nosotros tenemos que tocar. ¿Sí? Así de simple. Buscamos la cuerda a la que le corresponde, la línea donde está, y el número nos va a decir el traste que tenemos que tocar. El tercer tip es aprender a leer los cuadros de acordes, los diagramas de acordes. Son unas cajitas que se ven en todos lados también, que lo que tenemos que pensar es como si estuviésemos viendo la guitarra de esta forma. Nos van a aparecer un número de trastes hacia abajo, y todas las cuerdas así. Y lo que van a aparecer son diferentes puntitos que nos van a indicar dónde tenemos que poner los dedos para que suenen esos acordes. Y qué cuerdas se tienen que tocar y qué cuerdas no. ¿Sí? Bueno, esos son los tres tips que tenía para darles hoy. Y en el próximo video vamos a ver los primeros cuatro acordes. Espero que les haya gustado, si les sirvió compartan el video, suscríbanse al canal para ver más, y nos vemos la próxima. Chau.